El horóscopo de hoy Amigos de Scorpio, soñar despierto y sumergirte en nuevos proyectos se hará mucho bien Necesitas un cambio, tus números de la suerte 4302 y 24 Sagitario, explora ciertos aspectos que los demás consideran desconocidos Al final de la experiencia ganarás mucha sabiduría Apunta tus números de la suerte porque son 01, 11 y 16 Capricornio, hoy será un día perfecto para probar nuevas direcciones Extiende tus propias fronteras Apunta tus números de la suerte 42, 44 y 38 Amigos de Acuario, sal a empaparte de cultura o busca sitios creativos en la red De esta manera te relajarás Tus números de la suerte son 30, 02 y 17 Amigos de Aries, hoy tendrás que gastar más energía que lo habitual Planea tu día y aprovechalo al máximo Tus números de la suerte 34, 51 y 11 Pisces, no te preocupes demasiado por el resultado de las cosas Todo estará muy bien Pisces, tus números de la suerte 54, 11 y 46 Mis queridos televidentes, este ha sido el horóscopo del día de hoy El horóscopo de hoy